Música Con semilleros de iniciación deportiva en diferentes categorías, Tamesi sigue fortaleciendo los procesos deportivos. El acompañamiento de los padres de familia juega un papel fundamental en el desarrollo deportivo de estos pequeños. Bueno, considero que ese acompañamiento de los padres hace que ellos manejen una motivación para sacar unas mejores notas en el colegio. Ellos van a ver que los papás con ese acompañamiento hacen parte de esa formación, tanto deportiva como escolar. Alrededor de 90 niños y niñas hacen parte de este proceso deportivo en las categorías de voleibol, fútbol sala y fútbol de salón. El trabajo se inició desde la parte de la Administración Municipal en cabeza del alcalde Iván Alessandra Zuluaga y de la Coordinación de Deportes, encaminando todo el trabajo para el futuro y las semillas de los deportes que tenemos aquí en el municipio. La invitación es para la comunidad tamecina para que participen y vinculen a sus hijos en los diferentes procesos deportivos.